Música Nos encontramos en este momento 10 estados organizados en nuestra estructura de base la cual es miembro del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora Estamos en lo que es el análisis de coyuntura de todo el trabajo que venimos haciendo desde el 1 de septiembre que se instaló la mesa permanente de diálogo con la presidencia de la Fundación Misión Barrio Adentro en los cuales estamos analizando todo lo que es análisis perdón, avances y de todo el trabajo que hemos hecho a nivel nacional últimamente en una gira que empezamos una nueva etapa en una primera etapa a partir del 19 de agosto al 14 de octubre finalizada esta en el estado Varina donde hicimos el recorrido comenzando en el estado Yaracuy fuimos al estado Lara, estado Falcón, al estado Táchira y último el estado Varina donde la organización de los trabajadores principalmente nuestro norte la unificación de los trabajadores del sector salud en especial los de Barrio Adentro formando consejos, conformando consejos socialistas de trabajadores e impulsando lo que son los delegados y delegadas de prevención a su vez fortaleciendo la unificación de lo que es ahora la nueva red de atención comunal de salud que es la unificación de la red convencional con la red Barrio Adentro donde los trabajadores, el poder popular y el ente rector se forman un consejo de dirección colectivo para asumir la gestión en los asigues que es la nueva referenciación nacional de lo que va a ser la salud en Venezuela todo esto enmarcado en el plan de la patria en sus objetivos históricos 2.2.2.16, 2.2.17 un trabajo que venimos haciendo gracias a la intervención del Partido Comunista de Venezuela y gracias al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora con esta nueva gestión de la Fundación Misión Barra Adentro estas mesas técnicas con la participación protagónica de los y las trabajadoras de base se ha dado un avance innumerable de casos que hemos presentado en la misma donde las propuestas son oídas, son analizadas y en muchos casos estamos participando en los documentos que salen de la gerencia de lo que es la nueva gestión de salud con Barrio Adentro queremos solidarizarnos también en apoyo a los y las trabajadoras de la red de Abasto Bicentenario y los de Cebal que son hasta entre las dos empresas llevan un número de casi 8.000 trabajadores despedidos pedimos, hacemos la petición al Ejecutivo Nacional en especial al Presidente Nicolás Maduro que se tome una rectificación con estos compañeros ya que son compañeros de clase, de luchas colectivas junto con nosotros en el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y que de verdad esa actitud que mantienen los funcionarios del Ministerio del Trabajo deben oírse lo que es la parte de los trabajadores y realizar mesas técnicas de diálogo para solventar esos problemas así como nosotros en salud en lo que atañe a Barrio Adentro estamos trabajando directamente con las autoridades de la Fundación Misión Barrio Adentro puede hacerse esta experiencia con otra gente del sector público creemos y estamos comprometidos con el proceso revolucionario y en apoyo al Gobierno Nacional que ahora lleva el Presidente Nicolás Maduro pero debemos puntualizar cuáles son las estrategias a seguir para no caer en debilitamiento de lo que son las conquistas que el pueblo durante estos 17 años de revolución ha obtenido y que vemos profundamente preocupados como se están perdiendo muchas de esas conquistas a través de acciones como la entrega nuevamente de capital al capital de lo que son las empresas básicas del Estado y nuestra preocupación como trabajadores de Barrio Adentro sabemos que hay una derecha endógena fascista que va por el camino de privatizar la salud y tenemos que salir en defensa de la misma ya que siempre antes de ser trabajadores fuimos luchadores sociales y que comenzamos una lucha a honores y en defensa de la revolución y vamos a permanecer haciéndolo en cualquier espacio posible desde el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora donde hacemos vida permanente junto a todos los trabajadores de Barrio Adentro organizados en 10 estados los cuales se encuentran sus representantes acá están los representantes del Estado Varina Bolívar, Falcón, Lara, Miranda, Monaga, Táchira, Vargas, Yaracuy, Zulia y el Distrito Capital hacemos el llamado a los y las trabajadoras del sector salud a fijar posición y a cerrar filas en defensa del proceso revolucionario y nuestro norte es la unificación de los y las trabajadoras en un solo bloque donde podamos conquistar hacer nuestras conquistas lo que es la parte reivindicativa pero también hacer una lucha político y social porque nos debemos a un proceso revolucionario donde en los últimos 17 años el sector salud tuvo cambios inmensurables que ahora en vista de la situación y el ataque con lo que quieren aprobar desde la Asamblea Nacional que es la intervención humanitaria en salud podemos perder lo que hoy en día es barrio adentro y como todo tenemos que estar alerta camarada desde nuestro trinchera de lucha un saludo a la clase trabajadora y esperamos que se oiga la voz de los trabajadores defendiendo los espacios que tenemos que defender que se oiga la voz de los trabajadores